... ...lo que vais a encontrar menos un cuadro que son tres retratos... ...en el cuadro dentro de un paisaje... ...los demás todos son paisajes del Valle del Genal... ...y entonces son fotografías que he ido recopilando... ...desde hace unos 15 años... ...y llegó un momento en que dije... ...mira aquí tengo yo para hacer una colección sobre el tema este... ...y como me gusta trabajar la piel... ...pues he podido conseguir unos trozos de la parte... ...que no se utiliza en la piel ¿no?... ...y sobre eso he montado en una chapa de M... ...un producto nuevo que es muy resistente... ...pues de ahí he utilizado este soporte como para pintar... ...esta colección de 36 cuadros. Mi primer trabajo fue repujador... ...entonces el repujado va sobre la piel... ...el repujado propiamente... ...se hacía un repujado industrial... ...o sea con troqueles que tenía el negativo y demás ¿no?... ...entonces cuando había... ...en ese momento de tanto auge del repujado... ...había otro sistema que se llamaba apunte... ...y se hacían a dibujo sobre la piel... ...y entonces se pintaban... ...y entonces yo he hecho esos dos trabajos... ...con lo cual... ...no ha sido un gran descubrimiento... ...dino que eso yo ya lo he visto y lo he hecho... ...cuando era bastante más pequeño". "...normalmente yo ya he hecho experimentos... ...desde hace bastantes años... ...y no se alteran los colores". "...y no se alteran los colores... ...y no se alteran los colores... Gracias por ver el video.